Piensa en grande. Cuando has llegado a ese punto en tu vida que comienzas a pensar que ya no tienes valor, que te maltrataron, putearon, traicionaron. Si has llegado a ese punto en que todo tienes más valor que tú, alégrate porque es ese momento de pensar en grande. Cuando no nos creemos merecedores de lo mejor y cuando tus deseos empiezan a aparecer, creas esas cotidianas situaciones de autosabotaje que te demuestran que no te lo mereces. Pierdes cosas, te haces daño, te pones enfermo o de repente todo falla. Créeme, no eres tú, es tu programación. Alégrate porque es el momento de pensar en grande. Cuando estás cómodo con algo y sobrepasas esa barrera de forma inconsciente, tu estándar te devolverá al punto inicial. No tengas la mentalidad de un saltamontes. Tienes que tener la mentalidad de un genio gigante. Alégrate porque es el momento de pensar en grande. Es la hora de cambiar esa imagen de ti. Son imágenes distorsionadas en este reflejo. Por todo lo que los demás dijeron de ti, en realidad no eres lo que dicen los demás. que eres, eres lo que tú mismo te dices que eres. Naciste con el poder de elegir. Por eso, alégrate en este momento. Y piensa en grande. Y piensa en grande. Y piensa en grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!